Vamos a ver cómo añadir usuarios al sistema y cómo eliminarlos. Para añadir usuarios al sistema nos vamos a Configuración, accedemos a la opción Detalles y hacemos clic en Usuarios. Por defecto está bloqueada la posibilidad de crear y añadir usuarios. Si nosotros queremos crear usuarios nuevos, debemos tener permisos para poder hacerlo. Hacemos clic en Desbloquear, escribimos nuestra contraseña y si tenemos permisos de administrador podremos añadir usuarios o eliminarlos. En este caso yo sí dispongo de permisos de administrador y puedo crear usuarios. Voy a añadir uno nuevo. Aquí debo introducir el nombre completo del usuario. Por ejemplo, si es una persona, este sería su nombre completo que puede incluir espacios y este sería su nombre de usuario, es decir, el nombre de usuario con el que se va a identificar al acceder al sistema. Esto es importante distinguirlo porque además la carpeta donde se van a guardar todos los datos de este usuario va a recibir el nombre que nosotros le pongamos aquí. Podemos modificarlo si queremos. Una opción interesante es la de permitir que el usuario establezca la contraseña cuando inicie la sesión por primera vez o bien podemos especificar una contraseña ahora. La mejor opción, si no tenemos claro qué contraseña utilizar, es mejor dejar que el usuario la primera vez que se conecte especifique la contraseña que quiera utilizar. Otra cuestión importante es decidir entre que el usuario sea un usuario estándar y un usuario administrador. Si dejamos que el usuario sea estándar, no podrá realizar determinadas acciones, como por ejemplo crear usuario o instalar determinados servicios en el ordenador. Sin embargo, si lo marcamos como administrador, podrá tener un control total del ordenador. Nosotros vamos a dejarlo en estándar y pulsamos en añadir. Vemos que el usuario ya aparece aquí y podemos, en la opción inferior, quitar ese usuario. En la parte superior podemos ir navegando por todos los usuarios del sistema y aquí vamos a pulsar en quitar usuario para ver cómo se elimina. Nos pide si queremos eliminar todos sus archivos o queremos mantenerlos. En este caso, como no hemos creado nada, podemos marcar la opción eliminar archivos. De este modo se añaden y se eliminan usuarios en Ubuntu.